Revisamos cómo se comportaron los distritos de Pérez Celedón en las elecciones municipales de 2016. Comenzando en San Isidro del General, se emitieron 14,279 votos. De ellos, válidos fueron 13,976, nulos 303, para un abstencionismo del 63.28%. Total de mesas en este distrito fueron 69. Pasamos al Distrito General. Votos emitidos 1,842, válidos 1,796, 43 votos nulos o en blanco se reportaron en este sector y un abstencionismo del 62.24%. En general, hubo 10 mesas receptoras de votos. En Daniel Flores, se emitieron 9,261 votos. 9,050 fueron válidos, 211 nulos o en blanco, el abstencionismo 65.10% en 45 mesas. En Rivas, se emitieron 2,351 votos, válidos 2,291, 60 nulos o en blanco y el abstencionismo en 52.68%, 15 mesas en este sector. En San Pedro, los votos emitidos fueron 2,157 y los válidos 2,109, 48 nulos o en blanco, abstencionismo del 65.3%. En este sector, hubo 12 mesas. Platanares, se emitieron 2,659 votos, válidos 2,594, 65 nulos o en blanco, un abstencionismo del 56.69%, 14 mesas en el sector de Platanares. En Pejiballe, los votos emitidos fueron 2,100, válidos 2,027, nulos o en blanco, 73, abstencionismo 64.60%, 17 mesas procesadas en este sector. En Cajón, se emitieron 2,649 votos, 2,580 válidos, 69 nulos o en blanco y el abstencionismo del 62.99% en 13 mesas. En Barú, 736 votos emitidos, válidos 721, 15 votos nulos o en blanco, el abstencionismo en Barú, llegó al 62.14% en 5 mesas procesadas. En Río Nuevo, se emitieron 929 votos, 908 válidos, 21 nulos o en blanco, abstencionismo 60.72% en 8 mesas. Y Páramo, tuvo una emisión de votos de 1,732, válidos 1,687, nulos o en blanco, 45, abstencionismo 52.51%. Recuerde que TV Sur tendrá toda la información este 2 de febrero desde tempranas horas y durante todo el día para que usted siga minuto a minuto lo que sucede en las elecciones municipales 2020 aquí en el Valle del General. ¡Gracias!